Tras recibir en varias ocasiones un reporte de un vecino del fraccionamiento Pintores Mexicanos sobre la carencia de agua potable en ese fraccionamiento, acudimos con el propio director de Secapama para que tomara cartas en el asunto e indagara con la concesionaria el porqué de esta problemática, a lo que señaló que dicho problema se derivó de un acto vandálico y robo en el pozo de suministros de esta zona de la ciudad. Tuvimos una falla en lo que fue el pozo 125 que abastece básicamente la parte de miradores, una parte de pintores, lamentablemente fue un vandalismo, se restableció el mismo fin de semana, en el primer suceso se dañó la bomba, se tuvo que mandar a reparar, en este inter pasaron más de 72 horas. El funcionario municipal señaló que a lo largo de este año actos de rapiña han sido uno de los principales causantes de la falta de agua en colonias, pues dichos actos han ido en aumento, al tiempo que señaló que ya se restableció el servicio de agua potable en los fraccionamientos afectados. Hoy en día, por la mañana ya quedó restablecido el servicio sin ningún problema, obviamente no es que se queden sin servicio, sino simplemente se va atandeando y se le van dando algún número de horas, no de manera constante, pero lamentablemente es la manera que podemos hacerle frente a este tipo de hechos. Con imágenes de Yami López para Informativo, Adrián Martínez.